El viejo pueblo cuando cae la tarde Canta río y sueña con la flor de la canela La tierra suplira, huele a hierbabuena Llegarme de mayo y ya se va la primavera Que en la plaza iglesia esta noche una cita se anuncia Sale Nazareno y la isla se alumbra Se abre la barcana y la gente se asoma y murmura Ya viene la lola más guapa que nunca Romero, santo, santo Romero Que salga a los malos y entre los buenos Romero, santo, santo Romero Que salga a los malos y entre los buenos Romero, santo, santo Romero Que salga a los malos y entre los buenos Romero, santo, santo Romero Que salga a los malos y entre los buenos Gracias por ver el video.